Valar Morghulis, mis descendientes valyrios, aquí el maestre Alex. ¿Alguna vez te preguntaste a dónde llevó Drogon a su madre al final de la serie de Game of Thrones? ¿Y qué es lo que podría pasar con ella? Pues creas o no, hay información oficial en cuanto a este tema, y lo veremos en este video. Así que sin más preámbulo, ¡comencemos! Antes de empezar, me gustaría aclarar que esta información es del canon de la serie, y no del canon original de los libros, ya que en los libros aún no pasa nada de esto. Daenerys aún vive, y anda con Drogon perdida en el mar Dothraki. En fin, centrémonos en el tema. ¿Qué pasó con Daenerys? ¿A dónde se la llevó Drogon? ¿Y qué pasó con el dragón? Pues al final de la serie de Game of Thrones, vemos que Aegon Targaryen, o Jon Snow, apuñaló a su amada, la madre de dragones. Momentos después, Drogon apareció. El dragón, tras un ataque de ira y después de derretir el trono de hierro, decidió llevarse a Daenerys, y no se sabe bien qué más pasó. Pero algo sí es seguro, y es que hay respuesta de a dónde se llevó Drogon el cuerpo de Daenerys. Y no, no fue a Valyria como muchos creen, ni tampoco por la región de Lázar, en donde nacieron los dragones. Y mucho menos a Asshai de la Sombra, un lugar misterioso del cual ya hemos hablado aquí en el canal. Les dejo aquí arriba el video. Pero vayamos en orden. Al final de la serie, cuando el rey Brandon Stark tiene una reunión con el consejo privado, este pregunta si saben algo acerca de Drogon. Y es el gran maestro Sam quien llega a decir que la última vez que vieron al dragón volando fue en dirección hacia el este, hacia la ciudad libre de volantes, o sea, hacia el continente de esos. Aunque el maestro Sam no termina de hablar, ya que es bruscamente interrumpido por el consejero de la moneda, Brón de Laguas Negras. Aquí te dejo la escena. La razón de que el rey Brandon quisiera saber el paradero de Drogon es importante, ya que el no saber dónde está, a dónde va y qué pasó con el cuerpo de Daenerys puede llegar a ser una posible amenaza a su nuevo reinado. Y el por qué Drogon llevó a Daenerys a Volantis y cómo sabía que ahí era un lugar adecuado para llevar el cadáver de su madre, aún es un misterio. Lo que sí sabemos es lo que hay en Volantis. En esta antigua ciudad libre de Esos, que fue la primera colonia del feudo franco de Valyria y que mantiene muchas de las tradiciones valyrias, además de que por la sangre de algunos volantinos aún puede correr sangre valyria, pues ahí tenemos un templo muy importante de una religión bastante primordial e interesante. Ese es el Templo del Señor de Luz, un inmenso santuario dedicado al dios Rolor, y donde Venero, el sumo sacerdote de Rolor, se encuentra. En la serie parece ser que cambiaron a Venero por Kimbara, esa suma sacerdotisa que llega a hablar con Tyrion y Varys en la Gran Pirámide, y que según ella, asegura que Daenerys es la campeona del dios Rolor, y que por eso ayudará a promover su causa. Y bueno, por si aún no lo recuerdas bien o estás confundido, Melisandre de Asshai o Toros de Myr, también eran sacerdotes rojos y seguidores de Rolor, y estos partidarios de esta deidad tienen la capacidad y habilidad de resucitar a los muertos, algo que no solo hemos visto una vez, sino varias veces, por ejemplo con Beric Dondarrion, con Lady Catelyn Stark en los libros, o con Jon Snow en la serie, algo que es muy probable que también pase en los libros. Es lógico entender que Venero, o más bien en la serie, Kimbara, siendo suma sacerdotisa de Rolor, tienen mucho más control y poder que otros sacerdotes rojos, además de ser muy respetada y temida, por lo que el hecho de que Drogon se dirigiera a Volantis, abre las puertas a una posible resurrección de Daenerys Targaryen, si es que el dios Rolor permite a sus sacerdotes esta acción. Ahora bien, queda aclarar que no solo tenemos esta parte de la información, ya que hace poco la actriz Emilia Clarke tuvo una entrevista con el medio francés Convention France, en donde explica que efectivamente Drogon llevó el cuerpo de Daenerys a Volantis, aunque no sabemos dónde está exactamente el cuerpo, pero lo más lógico es que los sacerdotes del dios Rolor se encarguen de ella. Incluso los directores David Benioff y D.B. Wise, mientras conversaban con Emilia Clarke, cuando observaban el último capítulo de la última temporada, también aseguraron que Drogon llevó a Daenerys a Volantis. De hecho, Emilia Clarke creía que Drogon se la comería, pero los directores le respondieron Drogon no te va a comer, no es un gato, ¿ves con qué suavidad te lleva? Dando a entender que Drogon sabía qué tenía que hacer con su madre. Si te interesa, esto lo puedes escuchar en el Blu-ray o DVD de edición especial de Game of Thrones, en el último disco de la última temporada. Incluso aquí se aclara que Arya fue a explorar más allá del mar del ocaso, siguiendo el mismo camino que Elisa Farman, quien se cree ha sido la única persona que ha dado la vuelta al mundo. Además, los directores también dijeron que Arya pudo haber encontrado un nuevo hogar en algún lugar desconocido. Y al parecer, HBO no piensa hacer spin-off de eso, al menos de momento. Y sin desviarnos del tema, y como ya también lo comentamos, ¿por qué Drogon sabía que Volantis era una buena opción? Eso aún es un misterio, los directores dan a entender que era lógico que Drogon se dirigiera a Volantis por ser un lugar ancestral del feudo franco de Valyria, o sea, hogar de Daenerys de alguna forma. Pero también recordemos que los dragones son criaturas inteligentes, además de mágicas y muy relacionadas al fuego, obviamente. Curiosamente, el dios Rolor y su religión están totalmente relacionados al fuego y a la magia, además de que ahí en Volantis se encuentra uno de sus templos más importantes. ¿Será que por eso Drogon sabía dónde llevar a su madre? Puede ser. Ahora bien, como dato extra, sabemos que una posible serie que de momento conocemos como Snow, en donde el protagonista lógicamente sería Jon Snow, está en proceso, aunque en una etapa muy temprana, por lo que no hay mucha información, pero ya está confirmado por Francesca Orsi, una representante oficial de HBO. Ella dice que se está trabajando en ese spin-off de Jon Snow y que Keith Harrington y George Martin están involucrados. Esta información se dijo en una entrevista por parte de la revista Deadline, en donde se habló de varios proyectos de HBO y por obvias razones se comentó sobre los planes que hay para expandir el mundo de Game of Thrones. Entre ellos se habló de House of the Dragon, el Caballero de los Siete Reinos, la conquista de Aegon Targaryen y Snow, entre otras cosas. Por lo que todo apunta a que Emilia Clarke podría tener un posible regreso al universo de Game of Thrones como Daenerys. Y qué mejor momento que en una serie de Jon Snow. Pero aún es muy pronto para hablar de todo esto y confirmarlo al 100%. Así lo dijo Francesca Orsi, pero se asegura que sí se está trabajando en estos proyectos. Aquí tengo un pequeño video en donde hablo de este tema, por si gustas verlo, te lo dejo aquí arriba. Y eso sería todo de momento, mis descendientes valyrios. Espero quedara clara la información que tenemos hasta el momento en cuanto a la situación de Daenerys al final de la serie. Si te gustó el video y te gusta todo lo relacionado al mundo de Hielo y Fuego o Game of Thrones, te invito a suscribirte, darle like, comentar y formar parte de la comunidad. Nos vemos pronto en la próxima sesión.